¿Qué tal amigos? Les hablo nuestro amigo Lalo Mochilero En esta ocasión dominguito 10 de diciembre del 2023 Nos venimos aquí al centro de Guadalajara Vamos a esperar a ver si hay video mapping o no Pero por lo pronto les voy a dar un recorrido aquí en lo que es Plaza Liberación Plaza Guadalajara, ahí en la rotonda y también acá en Plaza de Armas Por lo pronto les voy a grabar aquí alrededor lo que es Plaza Liberación Bastante gente amigos, ya está el pinito bien instalado Ahí está, vamos a dar un recorrido También lo que ya está iluminado ahorita me imagino que ya es el nacimiento gigante También ese ya está listo Ahí está, no nos tocó la inauguración del arbolito navideño Por cuestiones de trabajo amigos Pero la verdad que Si luce muy bonito Lo que no está encendido es el oso El oso sabroso no está encendido Pero Si que está bien concurrido la plaza amigos Todos se vienen a tomar la foto Aquí al arbolito navideño De nuestra ciudad Bastante gente Pero bastante Ahorita vamos a checarles allá Les digo que el oso todavía está apagado No sé por qué está apagado el oso Pero bastante gente que hay Todo mundo queridnos a tomar la selfie en el árbol Ahí están los pequeños cascabeles amigos Ay perdón Pero ahí está el árbol amigos Como que siento la imagen Pañosa Ahí está amigos Ya le dimos una limpiadita a la cámara Creo que si era la cámara Pero miren El oso pero sabroso Está apagado Vamos a ver el nacimiento amigos Vaya que están Concurrido el centro Bastante gente Dominguito 10 de Diciembre A tan solo 14 días De la navidad Hay saluditos para el amigo Que también vienen a ver El nacimiento gigante amigos Miren Ahí está nuestro nacimiento gigante amigos Mucha mucha gente Y todos también Queriéndose tomar las fotos O queriendo fotografiar el nacimiento Igual que todos Aquí andamos todos Queriendo fotografiar El burro Y la burra Ahí está la Sagrada Familia Y acá están los reyes magos amigos Es la parte más concurrida Ahí donde está el pesebre Pues vamos allá A lo que es Plaza Guadalajara amigos Y ahorita Les sigo grabando Así que está bonito ahí El pinito Les digo que Ahorita seguimos grabando Ya les llega el gusto ¿Verdad? Nada más Que ahorita postal Bastante gente amigos Bastante gente Mucha gente Y mucha venta Ahí está Guadalajara Guadalajara amigos Bueno vamos a Plaza Guadalajara Ahí está amigos Ya estamos aquí En Plaza Guadalajara Muy concurrido La plaza Bastante llena De aquel lado Están los Trineos para la foto Y de este lado Hoy nada más pusieron Este regalo Para la foto Del recuerdo Y hay un filo Como de 5 kilómetros Para que te den chance De Tomarte la foto En el regalo Miren Ese es el regalo que hay Para que vengas a tomarte la foto Y tienes que hacer fila Y de aquel lado Está el escenario Ahorita va a haber Algún espectáculo Ahorita les voy a grabar Ahí lo que es La locomotora Que pusieron Perdón Ahí está el regalo amigos De aquí no hay gente Porque se meten De aquel lado De aquel lado De la fila Miren Ahí va la fila Ahí está la foto Del circo de Santa Ya habíamos pasado Por aquí amigos Y allá Es el carrusel De Santa Ahorita vamos a ir De aquel lado Donde está La locomotora Ahí le entregan la foto El kiosk Está muy bien Adornado Con sus Nochebuenas ¿Ya se escucharon? Ahí va la doña Un poco Renegando De que Si donde quiera Va a haber fila Es que hoy está Bien, 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 bien Lleno Miren aquí está Plaza de Armas Ahí está el kiosk Muy adornadito Con sus Nochebuenas Ahora sí Vamos a ver La locomotora Amigos Está de queda La locomotora Hoy nomás salimos Un ratito Amigos Porque Andamos haciendo El nacimiento Ya hoy Tenemos que acabarlo Hoy te voy a llegar A darle Yo creo ya Si se termina Hoy Ya se la aventajó Mucho Entre mis papás Y mis hermanos Si la aventajamos Bastante Ahí está El trencito Que van dando Sus tours Miren Ahí está Saludotes Vean la fila Nada más Amigos Esta es la fila Para visitar La locomotora Para tomarse La foto En la locomotora Esta es la fila Tienen que venir Con Bastante Tiempo Bastante Paciencia Y Relajarse Con permiso Miren Aquí está Toda la fila Si les digo Que tienen que venir Con mucha paciencia Y miren Aquí les entregan Una cartita Para que Se la den A Santa Esto es Esto es Lo que es La locomotora Esto es La locomotora Esto es Estación Ya tienen que ir Ya tienen que ir A la fila Que hay que hacer Para Hola Ya tienen toda la fila Tienen que ser Para tomarse La foto En la locomotora Bastante fila Tienen que hacer Una fila Pero Bastante Bastante larga La fila Y les digo Tienen que venir La verdad Que con mucha paciencia Si está bien lleno Mucha paciencia Y Dalai 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 Porque Si que Van a tardarse Mucho ahí Está El apresurón Hola Hola Estarán por ahí Ya van a ver Yo estoy en el gran por ahí Y van a algo de ahí Ahí para Bueno amigos Pues esto es Lo que es La estación polar De Santa Vamos a ver Que va a hacer por allá Ah ya está la taquilla No sé cuánto cueste Creo que Pensé que era gratis Pero no No es gratis Y la verdad Que si hicieron falta Muchas Muchas Cosas Muchos adornos Para poder No sé El otro año Pusieron túneles de luz Ya mañana O pasado Les grabaré Lo que es La parte de allá abajo Allá En la plaza Tapatía A ver si De aquel lado Si hicieron Algo Creo que si está ahí El El túnel De iluminación ¿Sale? De iluminación Pero ahí se le ponen Ahí los tratados Del centro joyero Bueno aquí está La oficina De Santa No sé si son para tomar La foto De Santa Aquí en la campanita Tiene un like Tiene un like Y comenten Y comparte El video Aprovechando el sonido De la campanita Santa se detiene aquí Tiene un Santa Y aquí está Otro Santa Y de ese lado Pues le digo Que la gente Está esperando El espectáculo Que me imagino Que en esta ocasión Les van a proyectar O irá a ver algo No sé Desconozco Bastante gente Muy concurrido Amigos Aquí el centro Y pues así es Amigos Les pido De ustedes Está muy concurrido Ahí la gente Pero si Está bastante concurrido Pero para que se vengan Y todos Dar una vuelta Aquí A lo que es El centro De Guadalajara Si hay muchas cosas Que ver Está el arbolito Muy bonito Ahí en Lo que es Plaza Liberación Y aquí los primeros De Santa Para que se tomen Las fotos Así que Pues no me quedo Otro más Que les queridme Decirles que se suscriban Activen la campanita Denle like Comenten Y compartan El video Y nos vemos En una próxima aventura ¿Dónde será La próxima aventura? No lo sé Pero será Así que Nos vemos Hasta la vista Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!